Van a ver que aquí pasó un huracán y bueno eso es lo que pasa cuando vas de viaje y regresas y tienes la casa toda volteada regresas y pues sigue igual lo que pasó aquí fue que también después de llegar de viaje de massachusetts mi esposo y yo hicimos un proyecto que fue la lavandería entonces voló mucho polvo todo quedó y ahora que voy a hacer esta limpieza chicas voy a grabar les dije por qué no yo sé que a muchas de ustedes les interesa este tipo de vídeos como ven la casa está volteada así que vamos a empezar a limpiar todo este desorden primero voy a empezar por la cocina chicas yo este la noche anterior ya había lavado un poco de trastes lo único que voy a hacer es estarlas acomodando en el área pues donde va cada cosa voy a estar grabando poco a poco vídeos relacionados a la limpieza así que estén muy pendientes sobre estos aquí en el canal les va a gustar muchísimo todo lo nuevo que traemos este año también voy a estar recogiendo las nuevas decoraciones de navidad que no había recogido voy a estar limpiando un poco el horno de microondas ese horno de microondas próximamente también lo voy a estar cambiando bueno como les digo van a estar viendo ustedes poco a poco todo el cambio y lo que yo hago es limpiar este el área con cloro me gusta mucho el cloro porque el cloro aparte de limpiar desinfecta bastante entonces es muy bueno usarlo voy a poner ahí la decoración del año pasado y más adelante la voy a estar cambiando ustedes van a estar viendo a después de eso continúo con lo que es a la lavada de los trastes como les digo a anoche había lavado un poco pero había dejado otros y los que he estado usando durante el día para la comida y bueno eso es a lo que voy a hacer ahorita limpiar estos trastes en el área de la estufa solamente voy a pasar a un aromatizante y desengrasante para quitar un poco solamente eso más adelante les voy a hacer un vídeo de cómo limpio mi estufa aquí tengo mandado que traje lo puse en esa canasta esa canasta la voy a estar utilizando para meter todas las cosas que yo tengo aquí que voy a sacar hacia afuera así que bueno ahorita lo que voy a hacer es ponerme a acomodar todo este mandado que yo tengo aquí y a limpiar un poco lo que es la isla guardar estas cosas y acomodarlas en la parte esta de la cocina por la entrada del pantry había traído unas cosas de massachusetts que compré para lo que fue la lavandería y también para el pantry así que lo dejé ahí y como ven también tengo basura que voy a estar sacando no me gusta que esté la basura aquí en esta área así que lo que voy a hacer es limpiar barrer bien perfectamente que es el siguiente paso recoger todo el polvo y la basurita que hay ahí voy a sacar la caja porque este tengo que acomodar las cosas afuera de lo que es todo lo que saqué de navidad después de esto voy a estar también sacando ese tapete también más adelante les voy a hacer un vídeo de cómo yo limpio mis tapetes los voy a estar lavando y les voy a estar mostrando y bueno a darle una barrida a todo esto para después el último paso que va a ser trapear pero antes de eso nos vamos a pasar a la sala y el comedor que como ven ahí dejé mi maleta abierta tengo todas las cosas ahí tiradas los zapatos y cosas que habíamos dejado ahí sobre todo ahora que hicimos el proyecto de la lavandería pues como ven ahí cortamos madera y quedó todo el polvo voy a estar sacando todo eso y también voy a estar guardando las últimas cosas que yo tenía ahí de navidad recogiendo todo todo chicas porque la verdad que no había tenido el tiempo completamente de haberlas removido y pues poderlas guardar así que ya se llegó el momento y ahora voy a pues darle una retocada a la sala esta limpieza chicas no es limpieza profunda es solamente algo así súper rápido superficial para levantar todas las cosas que a veces dejamos tiradas y limpiar más que nada y levantar un poco el polvo más adelante les voy a estar grabando un vídeo de la limpieza extrema y los cambios que van a ver próximamente aquí en el canal así que bueno eso es lo que estoy haciendo removiendo todo más que nada y tratando de limpiar un poco para que no esté tan empolvado de como yo me había ido y había quedado así que bueno ahora me va a tocar limpiar esta área del comedor igual de tiene mucho polvo y pues le quité las cosas de navidad solamente dejé lo de la otra mesa aspiré un poco el polvo porque había demasiado en lo que es la mesa sólo estoy utilizando un poco de vinagre para limpiarlo y después de esto pues dar una trapeada por toda la casa eso es lo que van a estar bien ustedes a continuación los cambios que van a estar bien en esta área de la lavandería chicas yo había estado lavando cuando llegué ropa tenía bastante así que dejé una parte aquí la demás la puse en el clóset le estoy honesta no he doblado absolutamente nada entonces toda me la voy a llevar al clóset para allá con calma ponerme a doblar y guardar cada cosa que va en su lugar pero bueno afortunadamente no tengo ropa sucia lo único que estoy haciendo aquí es quitando la ropa que yo tenía y ya limpia y también unas cosas que traje de la tienda que voy a estar quitando de aquí que van en el área del baño el vídeo de la remodelación de aquí de la lavandería ya se los tengo en el canal por si lo quieren pasar a ver de igual forma voy a recoger la basura y me voy a pasar a lo que es la recámara en esta recámara chicas en la noche no dormía aquí así que no está tan revuelta como debería de estar lo único que voy a hacer es reacomodar doblar las cobijas y todo lo que yo puse ahí arriba este cuarto cuando yo llegué si lo limpie porque es el cuarto pues donde estamos durmiendo entonces debía estar más limpio mi libreta los teléfonos que tenía ahí porque estaba anotando a varias ideas sobre vídeos que tengo y bueno la distracción el teléfono ya saben así que solamente es lo que voy a hacer es limpiar esta recámara y y y les voy a estar mostrando como quedó todo ya está limpio como les dije más adelante les voy a grabar un vídeo de pues limpieza extrema aquí en la casa y mi rutina de lunes a sábado lo que estoy haciendo también les voy a estar compartiendo pues mis anotaciones y dándoles ideas de cómo estoy limpiando la casa para que sea una de ustedes les inspira pues pueda tomar ideas como verán la casa ya quedó limpia libre de polvo y pues bueno pues me encantó el resultado ya me siento más tranquila espero que las motive a ustedes a limpiar su casa y bueno como les dije esperen esos vídeos próximamente en el canal me despido gracias por haberme acompañado en este vídeo bendiciones a todas y nos vemos hasta la próxima bye bye i was scared of dentists and the dark i was scared of pretty girls and starting conversations all my friends are turning green you're the magicians assistant in their dreams thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video